Me canso, ganso. Yo no le debo nada a la posteridad, porque la posteridad no ha hecho nada por mí. Es como cuando lo aceptaron en cierto club que dice, jamás entraría a un club que me acepte a mí como miembro. Así es. Era genial. Genial. Oye, y un gran admirador que él, que, que, gran admirador de Groucho Max fue Woody Allen, lo es Woody Allen. Así es. Mucho de ese humor judío, americano, ¿no? Así es. Maravilloso. Y tú eres de los pocos directores en el mundo que has dirigido a Woody Allen como actor. Creo que, salvo tú, el mismo Woody que se dirige cotidianamente. Sí. Y otro director y yo nada más lo hemos dirigido a Woody. Otro enorme, como Groucho, cuéntanos cómo fue esa experiencia en la película esta. No voy a decir cómo la tradujeron al español, porque ni en España ni en México, pero en inglés se llama Pick Up the Pieces. Se llama Picking Up the Pieces. Es decir, recogiendo los pedazos. Es una frase que hay en inglés que se refiere a que algo pasó desastroso y después de que pasó el desastre, pues uno va a ver qué pedazos recoge. Entonces, recogiendo los pedazos. No, pues estaba yo en Hollywood y fui a ver a mi agente y mi agente llegué a su oficina y estaba hablando por teléfono. Entonces, estaba hablando muy interesantemente. Entonces, colgó y le digo, ¿con quién hablabas? Dice, con Woody Allen. Ah, caray, qué maravilla. ¿Y qué pasa? No, dice, me estaba diciendo Woody que él ya está aburrido de dirigirse a sí mismo. Que él le gustaría que lo dirigiera otro director. Ok. Entonces, yo le dije, oye, pues yo tengo un guión, mándaselo. No, no, rápidamente. Entonces, le mandó el guión y a la semana me llama mi agente y me dice, habló Woody que quiere hablar contigo. Oh, my God. Oh, my God. Entonces, dije, pues sí, cómo no. Dice, te vas mañana a Nueva York. Estábamos en Los Ángeles. Entonces, me fui a Nueva York, me entrevisté con él en el cabarete ese donde él toca el clarinete los jueves. Sí, sí, sí. Que es como un templo. Sí, bueno, todo el mundo queremos ir a verlo ahí. Entonces, llegué y me dice, ¿por qué quieres dirigirme? Entonces, le dije, mira, yo estudié pantomima y estudié a lo que se llamaba la Academia Italiana. Y la Academia Italiana eran varios grupos de actores que habían modificado la sociedad. Entonces, viajaban en cada pueblito y cada uno de estos actores hacía un personaje y lo hacía un personaje toda su vida. Y improvisaban, eran unas maravillas esos actores, ¿no? La comedia italiana. Y entonces, yo creo que tú eres un cómico genial de la comedia italiana. Porque tú tienes un personaje que eres Woody Allen, que es el que haces toda tu vida, haces genialmente, ¿no? Era un personaje. Entonces, como que le gustó. Entonces, bueno, te platicamos de muchas otras cosas. Yo estaba muy emocionado. Entonces, ya nos despedimos y me fui al hotel. Y llegando al hotel, sonó el teléfono y era mi agente y me dijo, Woody, dice que va a ser tu película.